Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, vamos a hablar con Mateo Natalini, que por lo que se ve está viajando. ¿Cómo estaba la ruta, Mateo? Buenos días. Buenos días. En este momento justo no estoy viajando. Bueno, la entrevista con usted, y justo coincidió con el final del entrenamiento de Juárez, estamos parados todavía en el club, esperando hacer la nota, porque no hay que usar el teléfono mientras uno maneja. Pero viajaste temprano. ¿Cómo estaba la ruta? A ver, como todas las rutas provinciales, ¿no? A veces uno que las transita diarios, te pasará a vos, le pasará a muchísima gente de Navarro que tiene que viajar usualmente por la ruta 47 y vemos cómo se empezó a romper nuevamente. Lo mismo pasa con la ruta 41. Ni hablar, quienes transitan por la ruta 6, que ya no es tanto una competencia nuestra, por así decirlo, ¿no? Porque no está directamente unida a Navarro, pero sabemos de los reclamos que hacen los vecinos de la acera y los concejales de la acera también para que esta ruta puedan arreglarse, porque son muy importantes para la circulación diaria de muchos vecinos que en el estado actual en el que se encuentran ponen en riesgo no solo su vehículo, sino su propia vida y la integridad física de un montón de personas. Ayer justo hablaba con Emiliano Docterril, estábamos en una reunión, él también me manifestaba a partir del proyecto que nosotros habíamos presentado, justamente lo de la ruta 6, que creo que hace unos días falleció una familia completa a partir del estado de la ruta y eso es lo que tenemos que evitar. A ver, es un problema de hace muchísimo tiempo, en el cual no solamente los concejales que estamos ahora, sino quienes nos antes se dieron en el cargo también reclamaron y son arreglos momentáneos que se hacen, son parches por así decirlo y no se encuentran soluciones definitivas. Bueno, lo que tenemos que nosotros tender es si bien no podemos arreglar esa ruta, como lo dije en algún momento, es si podemos alzar la voz, reclamar, golpear puertas para que quienes tienen la competencia de hacer no lo hagan. El presidente tomó la bandera y se fue a Mercedes como para pedir la acción del Consejo Deliberante. Me parece bárbaro que haya tomado la iniciativa que propusiera el bloque, que en realidad pasa a ser de toda la comunidad, una vez aprobado, eso pasa a ser de toda la comunidad, en el cual uno de los puntos decía, básicamente es solicitarle a los concejales de Mercedes o remitirle copia al Consejo Deliberante de Mercedes de la resolución que nosotros estamos pidiendo, para que el reclamo sea en conjunto, tenga más fuerza y la solución en definitiva para los vecinos de Navarro, de Mercedes y de los muchísimos turistas que utilizan esa ruta diario, es decir, un fin de semana largo o en época de verano, es una ruta costera, una ruta totalmente o netamente turística por donde pasa muchísima gente, incluso una ruta no solo turística, sino también de donde transita la producción de muchísimos pueblos y es importante garantizar una buena circulación, una correcta circulación. Ahora, si llegará algún destino, ¿se quedará como tantas cosas ahí en el medio, como una expresión de deseos? Y a eso es lo que nosotros tenemos que intentar que cambie, ¿no? Que no solo el trabajo de los concejales termine en una expresión de deseo, sino lograr que después quien tenga su cargo o la obligación de ejecutarlo, lo ejecute. Y en eso creo que tenemos que aunar fuerza, por eso el pedido también al Consejo Deliberante de Mercedes para que lo haga en conjunto, por eso celebro la iniciativa del presidente del Consejo Deliberante de que haya, por lo menos haya sido expeditivo. Pero hubiera estado peor la que lo compartiera con usted. A mí me sonó a una mojadita de oreja. ¿Qué querés que te diga? Mirá, yo la realidad es que pienso, si lo hizo desde ese punto de vista, deberá responder él. Yo lo tomo tanto de ver el lado positivo, el lado bueno a las cosas que eso estuvo en casi al otro día o a los dos días en Mercedes, que lo puedan trabajar. Y lo importante es que nosotros nos aboquemos hoy por hoy en tratar de darle respuesta a la gente. La gente está pasando por muchísimas situaciones de angustia, preocupaciones, tristeza. Está muy preocupado por lo que está pasando a nivel país, por el día a día. De darle más preocupaciones o sumarle peleas nuestras por a ver quién se da un proyecto o quién lo deja de llevar o quién está en la foto, me parece secundario. A ver, lo bueno es que haya llegado, lo bueno es que haya habido concejales que tuvieron la iniciativa, pero iniciativa que debo decir que ha sido de los concejales conjuntamente con vecinos de Navarro, porque en esto la última persona con la que lo hablé realmente me llegó y me generó una obligación mayor para poder presentar este proyecto, fue por lo que Carlos decía, que un día en una comida me dijo, Mateo, viste el estado de la ruta 41, ahí cerca de la escuela hay un pozo donde mucha gente rompió el auto, y la realidad es que puede haber un accidente, y tomándolo a una persona que hace poco tiempo, no en esa ruta, pero en otra ruta, sufrió la pérdida de un ser muy cercano, de su hija, que se preocupe para evitar este tipo de situaciones, alguien que a su vez convivió con este tipo de tragedias, porque fue bombero durante muchos años, a mí me generó una obligación mayor y decir, bueno, tengo que hacer algo ya, tengo que hacer algo urgente, tengo que dar una respuesta, la iniciativa surgió, los concejales lo hicieron propio, se votó, y el presidente cumplió con algo que pedíamos nosotros, en esa ordenanza, perdón, en esa resolución que pasó a ser del pueblo, y está bueno, a ver, a veces se nos critica, y con razón, de que nos peleamos bastante, de que por ahí llevamos cuestiones internas al Consejo Deliberante, eso hay que cambiarlo, entonces, no lo voy a tomar como una chicana, lo voy a tomar como algo productivo, lo quiso Dileo, y celebro que podamos darle respuesta a la gente, y ojalá que la respuesta llegue, ¿no? Ojalá que la respuesta llegue, bueno, ahora hay que esperar esto, hay que esperar que el Consejo Deliberante de Mercedes se expide, que... A ver, de hecho, ese mismo, que también lo tomé, lo tomé bien, uno puede decir, ni tampoco vamos a decir, lo hizo a partir de la nota, ¿no? Pero fueron varias situaciones que se dan en la sesión, o que se dan a partir del orden del día, que a partir de eso se van solucionando algunas cosas, o se van tomando en cuenta y se ponen en la agenda. En la sesión, por ejemplo, se dijo, que a partir de este pedido, se había pedido una audiencia en vialidad, que el miércoles siguiente a esa sesión el intendente iba a estar en vialidad, y que iba a reclamar, no solo por la ruta 41, sino también por la 47 y por la 40, la demarcación de la 40. Y está bárbaro que eso pase, porque en definitiva, yo siempre digo que cuando las elecciones se terminan y cuando cada uno cumple su función, pasamos a ser todo el mismo equipo. Aunque a veces no parezca, porque, a ver, hay matices diferentes, uno tiene visiones diferentes, y puede ver las cosas de otro lado, y tiene funciones a las cuales no puede renunciar. A ver, somos del mismo equipo, pero yo tengo que controlarlo al intendente y a sus funcionarios. Muchas veces puede no gustarle. Pero en todas esas cosas que podamos trabajar en conjunto, hay que hacerlo. Entonces, si el intendente, a partir de una iniciativa de bloque de junto a UCR, PRO, pide una audiencia en vialidad, y logramos que en el corto plazo se repare el OVACHE, va a ser un éxito, una gestión en conjunto del Ejecutivo, de los concejales, que en definitiva va a redundar un beneficio para el pueblo. Eso es lo bueno, y en eso tenemos que trabajar. Muy bien, sabemos que tenés que viajar, pero nos enteramos por el amanecer que hubo una reunión medio reservada, secreta, extra, extra, ¿cómo fue? Reservada, ¿no? A ver, la convocatoria por ahí fue puntual, no fue abierta, fue entre afiliados, pero realmente fue un éxito. Más de 70 personas, un miércoles subioso en el golf, debatiendo y discutiendo cosas que teníamos que debatir hacia adentro, como radicales, donde fue la tomo como muy productiva, en realidad, de todo lo que se habló, y de lo que se habló sobre todo en cómo seguir hacia adelante, y en los próximos días, seguramente, les llevo una convocatoria de quienes organizaron, y organizamos, porque fui parte de la organización, esa reunión, ahí la idea de hacer una conferencia de prensa para contarles qué fue lo que se habló en el golf, qué nace a partir de lo que se habló en el golf. Bueno, se dice que nace tu candidatura o tu precandidatura de intendente. No, no, no es así, a ver, puede que haya un grupo de personas muy interesadas en que yo ya diga o ya empiece a a hablar como un candidato intendente o que mi candidatura ya esté instalada y se cruzar y yo creo que es muy precipitado, por ahí te lo digo, te lo dije recién, yo tengo un rol hoy en la sociedad que es el de concejal que me obliga a seguir trabajando para dar soluciones a la gente. Lo que sí se constituyó es un grupo para empezar a trabajar en un proyecto de gobierno para el 2023, pensando más que en el 2023, en el 2027, que cuando nos toque dejar la municipalidad, la gente diga que cumplimos con lo que prometimos y que fue uno de los mejores gobiernos de la historia de Navarro, apuntamos a eso. Acá arriba siempre dice hay que pensar en el 2020, en el 10 de diciembre del 2027, y no en el 10 de diciembre del 2023, tiene razón, uno se tiene que preparar durante todo este año para poder llegar sabiendo qué es lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y cómo va a ser. ¿Y por qué decís cuando dejemos el gobierno que pensás que vas a perder inmediatamente si ganarás en el 23? No, pero son elecciones distintas, o sea, uno piensa que va a ser parte de un proyecto que me puede tener a mí o no alternadamente en el gobierno durante varias gestiones, o sea, por eso cuando hay un proyecto lo importante es el proyecto y no son las personas y nosotros vamos a trabajar sobre el proyecto, venimos trabajando hace mucho tiempo, incluso desde el Consejo Deliberante, 350 proyectos presentados tienen que ver si uno los resume y los trae y los trabaja y muchas cosas que no se hicieron puede ser parte de una plataforma del gobierno, pero hoy se empezó a trabajar en el diagnóstico, en los relevamientos, en el charlar con la gente, en el charlar con la gente que forma parte del sector económico de nuestro pueblo, con productores, con industriales, con comerciantes, con ir sabiendo la necesidad de la gente y para saber, vuelvo a decirte, que llegar al día de diciembre y saber qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo, ¿no? No ser improvisados, nosotros queremos realmente trabajar en un proyecto de gobierno y después el candidato surgirá naturalmente. El mejor proyecto será el candidato. Muchas gracias, Mateo, nos vemos en cualquier momento. Gracias por la invitación y dejame mandarle un abrazo grande a Oscar Rivas y a toda la familia Rivas por la pérdida del pato. Me enteraba hoy a la mañana, Oscar es alguien muy importante para mí, para nuestro equipo de trabajo, para nuestro grupo y, bueno, lamentable pérdida, dejame mandarle un abrazo grande. Que esté muy bien, Mateo, gracias. Abrazo. Chau, chau. Así es como hablábamos con Mateo Natalini, concejal del bloque UCR Pro, juntos, juntos UCR Pro, estos juntos que están siempre separados. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro.